Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Call of Juarez Pistolero. Vamos a comenzar con el segundo recuerdo que, si no me equivoco, se llama Por un puñado de balas. Comentaros que si os perdisteis el primer capítulo, explico mucho, mucho, mucho de todo el tema de este Lesplate, que la verdad tiene bastante miga, pero os invito a que veáis el primer vídeo, el primer capítulo del Lesplate, donde explico varias cosas importantes de este Lesplate, que por causas técnicas he tenido que volver a... que estoy rejugando de nuevo con vosotros. O sea que vamos a comenzar con otro capítulo, con otro recuerdo de las aventuras de Silas. Por un puñado de balas. La pollaca. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas de Garret? Sí, después de que me llegué a... La continuación de Billy el Niño. La continuación de Billy el Niño. ¿Y los niños se desplazaron? Cuando se realiza que no había un niño de ahí vivo. ¿Y así que te cerraron, Lincoln? De hecho, lo hicieron. Me sentó a estar de estar con el niño. Mala suerte. Estaba donde no tenías que estar. Por un puñado de balas. Después de Stingin' Springs, Billy el Niño y Celeste Griggs acabaron en tres rejas. Siguieron ahí hasta la primavera. Casi nada, ¿oíste? Vaya bueno, tío. Lo que no se puede negar es que es espectacular. Es espectacular. Y, sinceramente, si os atrae la historia y el salvaje oeste, este es vuestro juego. Lo pasaréis, pero pipa. Importante, ¿eh? Cárcel de Lincoln, 28 de abril de 1881. Cuatro meses después del arresto de Celeste Griggs. Cuatro meses entre rejas, ¿eh? Era la ganga de John Kinney. Y ellos fueron asesinos enemigos de los reguladores de Billy. ¿Por qué estabas después? Yo le pagué a ese hijo de una mierda de bala por lo que me había hecho y a mí. En vez de, todo lo que tengo para mí fue una sensación de muerte. Bueno, ya veis ahí. Mira qué tiroteo y qué lío. Ahí está. Venga. Dale. Importantísimo, Sala. Sí, señor. Un arma... Es fundamental. Vale. Aquí, si no recuerdo mal, aquí estaba el primer secreto. Que yo, en la primera vez que jugué, encontré dos. Billy en niño y evasión de Lincoln. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a leer las dos. ¿Vale? Bueno, Billy en niño. William Henry McCarthy, también conocido como William Achiboni o Billy en niño, probablemente nació entre 1859 y 1861. Murió el 14 de julio de 1881 abatudo por el sheriff Pat Garrett en Fonshamer, Nuevo México. A día de hoy sigue siendo uno de los forajidos más emblemáticos del salvaje oeste. Billy medía 1,73 aproximadamente y era delgado, rubio, de ojos azules y con cierto encanto juvenil. Muchas fuentes fiables hablan de su sentido del humor, su generosidad y su naturaleza amistosa. Astuto, tenaz y temerario, arrastraba su vida por sus seres queridos. Le encantaba cantar y bailar, sabía leer y escribir y se dice que su caligrafía era bastante buena. Billy fue popular entre las mujeres, aunque nunca eligió ninguna. Nadie que le conociera corroboraría el temperamento explosivo que se rumoreaba hacia que respondiera violentamente a la mínima provocación. El niño vería gran parte de esa imagen a quien le mató Pat Garrett y Hollywood contribuyó a esa imagen. Al contrario de lo que se creía en aquel entonces, Billy no era ni un asesino de sacrifía ni un gran criminal. Nunca le interesó robar a la gente, atracar bancos, saltar trenes o vivir como un asesino fuera de la ley. Sus peores transgresiones fueron robos menores de ganado. A Billy se le atribuyeron 21 muertes, pero esa cirpa es exagerada. Se sabe que mató a cuatro hombres, dos en presa propia y dos escapando de la cárcel. Y participó en terrioteos durante la guerra del condado de Lincoln en la que murieron cinco personas más. Es posible que las balas de Billy fueran responsables. Muy bien, siguiente. Evasión de Lincoln. ¿Dónde tenemos la evasión de Lincoln? La evasión de Lincoln. Una de las fugas más espectaculares de la historia del salvaje oeste ocurrió el 28 de abril de 1881. Cuatro meses después de su captura en Stinky Springs, Billy el niño fue condenado a morir en la horca. Su ejecución estaba programada para el mes siguiente, el 13 de mayo. Hasta entonces McCarthy tenía que permanecer encerrado en Lincoln. En el segundo piso del jugado de la ciudad, dos de los ayudantes de McCarrick, Oliver Bott Ollinger y Jim Bell, la custodiaban a Billy. Los detalles concretos de los acontecimientos del 28 de abril no están claros, pero se sospecha que un amigo de Billy ocultó un revolver en el retrete. Otra versión dice que Billy le arrebató el revolver a Bell forcejeando las escaleras. Probablemente nunca sepamos la verdad. Lo que está claro es que Bill disparó a Jim Bell y que éste murió antes de terminar de caer por las escaleras. El otro guardia, Ollinger, oyó los disparos y corrió al jugado. Billy estaba armado con la escopeta de dos cañones del calibre 10 de Ollinger y esperaba a su dueño junto a la ventana. Cuando Ollinger apareció, oyó Hola Bob, antes de que el niño le matara con su propia arma. Billy tardó una hora en quitarse los billetes con un pico. Entonces montó un caballo y se le dejó cuanturreando si las leyendas son ciertas. Ya veis, historiaca, ¿eh? Casi nada. ¿Cómo vamos de habilidades? Nada, de momento no tenemos ningún punto. Perfecto. Whitney calibre 10. Ruidosa como un trueno. Puede partir un hombre en dos. La escopeta de Bob Ollinger. Brutal. Vale. Vale, por los tejados. Muy bien. Virgen Santa, qué puto tiraco. Madre. Dios santo, cómo parte esto, tío. Un momento, ¿qué? Me salió aquí, tío. Me salió aquí algo, tío. Venga, munición. Vale, ya tenemos revólveres, ¿eh? Venga, arriba. Oh, my God. ¿Alguien le ve? Vale. Escapa. Pues venga, a tope. Bien. Uf. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Uf. Por aquí. Uf, uf, uf. Era su fugitivo, exacto. Querido amigo Silas. Vale, por aquí. Perfecto. Vaya en la que nos metimos, loco. Bueno, hay que bajar. Vale, ábrete paso. Muy bien. De momento no hay nadie por aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver si pasamos. Tranquilamente. ¿Qué locos? Hay alguno allá detrás, ¿eh? Sí. Muy bien. Joder, sí, claro que sí. Soy Silas, cabrones. Munición. Venga, a tope. Hay cojones ya aquí pasar... Nada, nada, nada. A fuego. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Ahí está ahí arriba, tío. Lo veo, lo veo. No le hago nada, ¿eh? No le hago nada a ese ahí arriba, tío. No le hago nada, tío. Está demasiado arriba. Venga, muchacho. Mira, tío. No le hago nada, ¿eh? Ahora, hombre. Menos mal. Bien, me gusta. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira qué ambientación. Es la leche, ¿eh? Es que es la leche, tío. La leche. Gracias. Cuidado, ¿eh? Hombre, es cierto. Tenemos el escopetón, ¿eh? ¡Ey, loco! Vale, perdona, ¿eh? Y tal. Lo siento. ¿Eras tú o yo? Hay que ir tranquilamente, tío. Hay que ir tranquilamente porque aquí nos funden, ¿eh? Lo veo venir. ¿Por aquí esta parte? Esta parte está cortada. Nada, nada, nada. Revolver. Mira cómo cayó, tío. Cayó a plomo. Bien. No se ve. Agüita, ¿eh? Muy importante parar un poco, ¿eh? Qué bestia, tío. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los caballos, Silas? Es una maravilla, vamos, los caballos. Son preciosos. Vaya manera triturar aquí al personal, tío. Joder. ¿Alguien más? No sé, pero las balas nos vienen de coña. Está aquí, ¿eh? Ya me vieron, tío. ¿Vale? Bien, bien, tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué hay aquí? ¡Hombre, secreto! Mira, los encuentro todos con vosotros, ¿eh? Robo de caballos. Antes de que el automóvil tomara las carreteras de Estados Unidos una vez por todas, el caballo era el principal medio de transporte. En sillado, tirado de diligencias y caravanas, el caballo a menudo suponía la diferencia entre la vida y la muerte por los colonos de las alternas praderas del salvaje oeste. Sin un caballo no se podía trabajar la tierra, ir al pueblo a buscarle al médico a tiempo de salvar al enfermo, ni llegar a... bueno, no se podría sobrevivir. Eso explica que los heladores de caballos fueron tratados de forma especial, siendo condenados a la horca a menudo. Las horcas eran comunes en el salvaje oeste y muchos de los que ellos se colgaban lo hacían por aprovecharse de los cuatro cascos de otra persona. Muchos bandoleros empezaron su carrera robando corcel y muchos acabaron con el mismo delito en el momento de ser atrapados. Claro, es que eran muy importantes los caballos antes, tío. Secreto encontrado, tres de cuatro. Tengo que subir por aquí, sí. Por aquí, bien. Abajo. Hostia, tío. Uf, 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 uf. Hombre, dame el fusil. Dame el fusil. 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 Gracias. Y que ahora me llevo el revólver, ¿no? ¿Y qué revólver puedo llevar? El normal, sí, tío. Vale, llevamos munición. Bien, perfecto. Me gusta. I like it. I like it. I like it. Esto está demasiado tranquilo, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto es la pollaca, tío! Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Hostia, es que sin esto, tío. Vale, 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 pues venga. Vamos, sal. Vale. ¡Venga, por ahí, hombre, desgraciado! ¡Vale! ¡Mira que lo intento, eh! ¡Hostia, qué bueno, tío! Daño masivo, chaval. Vaya grande, tío. Vale. Tranquilamente, ¿eh? ¿Dónde está, tío? No los veo, ¿eh? Muy importante recargar, tío. Le di las pelotas, tío. ¡Qué chulo, tío! Vale. Perfecto, tío. ¡Uuuh! Hay mucho tinglao aquí, eh. No los veo, tío. No los veo, no los veo, no los veo. No los veo. ¡Piu! ¿Cómo pasan las balas, tío? ¡Penetrante, genial! Bien. Venga, necesitamos ahí cuatro puntocos ya y tenemos otro punto de experiencia, ¿eh? Los oigo, tío. Pero no. ¡Buah! 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 Vaya tiraco que me acabo de comer, pero como un campeón aquí ahora. Bien. Vale. ¿Qué es esto? Una escopeta, tío. ¿Qué quiero que hay una escopeta? ¿Se te va a la olla? Mira, hay uno ahí detrás. ¿Pero qué haces aquí, muchacho? Oye, no, tío. En serio, muérete. No, tío. En serio. O sea, que te acabó el rollo ya, hombre. Cansino. ¿Esto qué es? Una forja, tío. La herrería. Esto es la herrería. Forja. Demasiado Skyrim, me parece a mí. Mmm, qué bonito. Starcom. ¿No hay nada por aquí? Me parece raro, tío. No hay ningún secretillo por aquí. Nos queda uno solo, ¿eh? Te veo, loco. Bien. No, tú. Tú sí que estás muerto. No tenemos munición. Genial. Sí, Bob, lo mejor. No con mi escopeta. Vale. Vale, velocidad. Ahora veis que podemos mover la mano. Ajusta la posición de tu mano con LS para desenfundar más rápido. ¿De acuerdo? Ahora movemos. Entonces, cuando va pasando el tiempo, la mano se va separando. ¿Qué pasa? Cuanto más separada está la mano del ampuñador del arma, más tardaremos en cogerla. ¿No os fijáis cómo va poco a poco yéndose? Hombre, cada vez es más complicado, ¿eh? Hay uno que me mató como seis o siete veces, tío. Cuando oigas los latidos podrás desenfrutar primero, pero será un acto de sonroso y afectará tu puntuación. No tuve opción. Aquel día se redijo un poco la población. Bueno, gente, pues aquí terminamos el segundo recuerdo por un puñado de balas aquí en Call of Juarez Pistolero. Las aventuras, los recuerdos de Silas. Un placer enorme traer otro capítulo más aquí con vosotros. Disfrutar un ratillo de nuestra ficción que os he costado juegos. Like y favoritos si os gustó. Dislikes si nos gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Y nos vemos en próximos recuerdos de Silas. Saludos para todos, paz. Cuidados.